Hola, ¿qué tal? Somos Gloria y Mauri. Queríamos contarte, porque hay muchas personas que nos preguntan qué es lo que pasa después de hacer el registro en Empower Network. Tú haces el registro en Empower Network, estás adquiriendo el sistema de blogs de Empower Network, el sistema viral de blogs, que es una herramienta brutal. Para montar un negocio, tú imagínate que en un negocio en la calle tú pones tu tienda, tu escaparate, pues bien, nuestro blog, es nuestro escaparate en Internet. Ahora, es sencillísimo, porque son rellenar cuatro pasos, completamente en español, no hay ningún problema. ¿Qué sucede después? ¿Cómo hacer? ¿Cómo seguir el negocio de Empower Network? Bien, para eso tenemos nuestro equipo de trabajo, un equipo de trabajo de apoyo, que es los Lazy Millionaires. Después de hacer el registro en Empower, vas a hacer la afiliación a Lazy Millionaires League, y automáticamente vas a entrar en un grupo de Skype, donde vas a tener apoyo constante para realizar la primera parte, que es enlazar todo tu negocio y configurarlo, para después poder trabajar en automático. ¿De acuerdo? Entonces, en este grupo de Skype vas a tener apoyo constante y, por supuesto, toda nuestra ayuda. Pues sí, siempre vamos a estar ahí. Si tuvieras cualquier problema, aunque fuera para hacer el registro, que es algo súper sencillo, porque solo tienes que poner el nombre, la dirección, cuatro datos, como ha dicho Mauri, está todo en español, pero si tuvieras cualquier problema, sabes que puedes contactar con nosotros por Skype o por correo, y directamente te ayudaremos a hacer lo que te haga falta. Desde que te afilias con los Lazy, que es el grupo español, como ha dicho Mauri, ya te añadimos a un pelotón que se llama el Pelotón Cero. Este Pelotón Cero está lleno de personas que, como tú, acaban de empezar y están haciendo sus 23 primeros pasos, pero también está lleno de personas que ya sabemos perfectamente cómo funciona el negocio y estamos controlando ese pelotón cero para ayudar a todas esas personas que se están iniciando en el negocio. Con lo cual te queremos decir que el comienzo es súper sencillo, que siempre vas a estar ayudado y que de ahí en adelante, pues cuando hayas hecho los 23 primeros pasos, hablaremos contigo, te preguntaremos cuáles son tus objetivos, y depende de los objetivos que tú tengas y lo que tú quieras conseguir en este negocio, nosotros te vamos a hacer un microplano para que los puedas alcanzar en muy poquito tiempo. Entonces, te animamos a que te registres, a que hagas tu registro en el blog, a que empieces, hagas tu afiliación a los Lazy y empieces a trabajar con nosotros. Para empezar en este negocio y ver lo que es este negocio por dentro, solo necesitas esas dos cosas. ¿Vale? Entonces, nos vemos dentro y pronto. Te queremos ver dentro ya. Chao. Chao.